Baby, no lo vas Si, ok, si, ok, ok Ya, vamos a soltar las letras Mi música es terapia, mi fe me escudo para rata Vamos a componer, a tratar el cien por cien Dime quien tu eres y te diré yo quien seré El camino es largo en el, chequealo bien, tranquilo my friend Chingo y mampato aquí poniendo la ley Mis versos por el aire ya se ven Welcome to the hate Delirios de grandeza es lo que la mamá piensa Cuando se mete en esto y nunca representa Un beat de los noventa que es flotamente enferma Lanzando acusaciones para todos esos pentas Mampato y con el dingo desde el fondo el abismo Sacando un rap potente, despierta ya mi primo No ves que los corruptos controlan todo el vicio Te hacen creer que es malo y luego están con el vicio Tranquilo y solito hice mi primer beat Y ahora disfrutando siendo un verdadero en sí Mi ruima no quedó ahí y yo seguí mi culi Elevando mi clip, amando lo que yo fui Con la tinta de mi lápiz fue que yo resurguí Tirando estos versos yo ya estoy feliz Yeah, I'm sorry bitch Yeah, okay, I'm sorry bitch Haciendo música, hongolírica Tinta, bomba y caja, nunca está de más Libero mis demonios, no nos podrán parar, no Un día más es de haber para liberar Miles de ideas en un papel, las hago volar Tinta, bomba y caja, nunca está de más Libero mis demonios, no nos podrán parar, no No nos podrán parar, pero ya lo saben bien No nos podrán parar, pero ya lo saben bien No nos podrán parar, pero ya lo saben bien Lo saben bien, saben bien, saben bien, no